En la controversia con León Valencia, vea este lunes 7 de abril el análisis y el debate de los dos años y medio de la implementación del sistema de restitución de tierras, los logros alcanzados y las grandes dificultades que debe superar. La controversia, lunes 9 de la noche, por Canal Capital, televisión más humana.